Muy buenas a todos y bienvenidos al canal, hoy les traemos una nueva entrega del Trópico 6, ese juego que te deja llevar una república bananera y que sinceramente es mil veces preferible a una monarquía bananera y si no que nos pregunten a los españoles con los borbones que como no los vamos a conocer si vivimos con ello y compartimos pa' ahí, no nos queda otra, los conocemos de peapa Bueno, vamos a empezar una serie de tutoriales del Trópico 6 para esas cosillas que el jugador medio quiere conseguir y no sabe cómo, en este caso, en el mapa mejor rojo que muerto y la misión opcional de la hermana Francesca de la taberna con 160% de eficiencia, recompensa 2000 de conocimiento, que si estás con la biblioteca investigando cosillas viene muy bien Así que, ¿cómo se consigue? Bueno, primero, mapas informativos Belleza Vista de archipiélago Y hay que buscar un color verde-verde chillón que haga daño a la vista, el más verde que se encuentre Como por ejemplo Por ejemplo Por aquí Vale, pues entonces Taberna Con cuidado de no quitar los árboles Porque quitando los árboles quitas belleza Lo aceleramos Ya la tenemos Bueno, ahora fíjense Aquí pone que la belleza aumenta la eficiencia Y ya por la ubicación tiene un 20% más Ahora Subimos los salarios al máximo Ya tenemos 145 Construcción Decoración Y aquí fíjense que pone aumenta la belleza a su alrededor de los parques Tenemos este Con mucho cuidado de no pisar los árboles ni quitarlos porque quitamos belleza Vamos a poner otro para asegurar Como este Perfecto A ver cuánto vaya 150 Ahora, tenemos dos opciones O con los edictos Dale al día nacional Aquí pone que aumenta la eficiencia de las tabernas y bares de copas En un 10% Aunque esto te cuesta el dinero Pero bueno, lo puedes hacer Aparte que la gente es más feliz cuando bebe O bien El palacio es mejor sitio que este Elegimos al presidente Visitar edificio Los lugares tendrían que venir a mí Qué modesto que es el presidente Y ya vamos a darle a seguir Bueno, no tan cerca, tío Ahora esperamos a que visite nuestra taberna Que por cierto La he perdido de vista Aquí ¿Dónde se habrá metido penúltimo? Joder, que no te acerques tanto Esperamos a que la visite Ya está aquí el presidente 150 Esperamos a que el presi se tome su copilla Y ya lo tenemos Una taberna encantadora, presidente Debo darle las gracias ¿Qué puedo traerle? ¿Una pinta de jerez? Bueno Pues así se consigue esa misión Yo creo que como merece la pena esta información Se pueden suscribir Pero si quieren Esto es una cosa opcional Pero si quieren apoyar A que yo siga haciendo vídeos de este tipo Por favor, suscríbanse Y en fin Ya saben que si con este vídeo Se han reído Han aprendido algo Han pasado el rato Pues denle a me gusta Y hasta luego, Lucas No puedo, no puedo, no puedo No puedo